¡Fernando! ¡Abrí los ojitos! ¿No querés entrar? ¡Sí! La teníamos nada. ¿Qué haces? ¿Cómo anda, amigo? Qué loco esto, ¿no? Sí. Un estudio para nosotros dos solos. Vamos a hacer un programa súper entretenido. Y como nos dijeron que hagamos lo que quiera, podemos estar un minuto en silencio. Yo empecé a preguntar en qué andás. No, yo en qué ando, vos sabés que soy... ¿Cómo estás dirigiendo? Sí. Estaba. Estaba, pero viste, cuando no ganas, en el fútbol te echan. La crueldad del fútbol. Sí, sí. Te echan y cuando te va bien te querés ir vos. Es una crueldad, una ironía. Pero el fútbol es eso. Todo ironía. Y ahora estoy trabajando en Estudiantes de Río Cuarto. Sí, el club de mi ciudad. Qué bueno. Mi club. Así que estamos ahí. Me alegro mucho. Secretaría técnica. ¿Y qué se trata eso de secretaría? En mi época no había secretaría técnica. Mi creador es algo que se está usando de una manera de profesionalizar ciertas áreas. Y esta está buena porque es el mercado y la dirección deportiva hoy por hoy. También se ha profesionalizado la parte de entrenamientos, de videoanálisis y también la del mercado existe. Obviamente que mi intención y mi pasión está más cerca de la pelota y del pasto. Sí, sí. Pero... Es importante esa cabeza ahora, ¿no? Sí, sí. Tener el manager, la dirección deportiva, que el entrenador y los jugadores que vayas contratando tengan un criterio. Que no sea como sigue pasando en Argentina, porque por más que hay secretarías técnicas, ¿qué pasa? Tengo un entrenador de una característica, le va mal y busco. Con los mismos jugadores, otro de una característica totalmente contra él. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Porque no tenés jugadores ni para uno. En general eso es cuando deciden los dirigentes. Pasa. Más que... O cuando deciden el resultado. Porque a veces también el... No, pero creo yo que la cabeza de un exjugador que maneja no lo piensa si no va a cambiar de un lado para el otro. Me parece que ahí hay un mandato más de arriba en la desesperación de no entender el fútbol. No te dejan procesar a vos como manager o como secretario técnico tu idea, tu objetivo a largo plazo. Porque acá no hay a largo plazo, no existe. No, no. Es que, dicho sea de paso, en Nacional B hay 37 equipos y yo creo que 30 cambiaron a entrenadores en el año. Es una locura. Es una locura. Entonces, se habla mucho de proyectos pero se respetan poco. Pero bueno, en ese contexto andamos y los que amamos el fútbol, ¿viste? Siempre nos la rebuscamos para estar enganchados a algo. No, no. No podés salir de ahí. Yo me quería tomar este año para pensar. Digo, no, voy a pensar, no hago nada. Venía de Uruguay y a ver si quiero seguir dirigiendo. Me sale, me llama el presidente de Estudiantes de Río Cuarta y le dije, más vale, vamos. Sí, sí. Y ahí te metes. Pero aparte es cruel también porque si vos haces lo que, si hubieras hecho eso, por ahí como que desaparecés del ambiente. Porque enseguida, de un día para el otro, viste, que venga el que sigue, que venga el que sigue. Sí, pero viste que tampoco me mueve mucho los patrones que hacen todos. Pero es el riesgo. Porque también aparecí en Uruguay, que era un lugar que era impensado. Porque vos no jugaste allá. No, no. Claro. No, y el presidente de ese club me lo dijo dos años antes de contratarme, que iba a ser el próximo entrenador de su equipo. Entonces también empecé a seguirlo y empezamos a tener algún contacto y así fue. Qué bueno. Así era. ¿Y vos, Riflon? Y yo acá, viviendo. Tranquilo. Ya es un montón. Eso, tranquilo. Ya es un montón. Yo siempre busqué la tranquilidad. Ahora, la música está lejos. La pandemia me dejó medio, en modo pandémico, muy ermitaño, muy tranquilo, estar más en casa, que antes no me pasaba. Yo antes tenía que estar fuera. Y bueno, lo que surge lo hago como esto. ¿Y no te atrae el fútbol? Sí, que me atrae, me atrae, pero yo me alejé tanto que me parece lo que te decía antes. O sea, como que ya estoy mal visto, ¿no? Más que nada por lo que hice después del fútbol. Digamos, no creo que, más allá de la gente que me quiere y me dice, venida, lo que sea, después no hay nada formal. Incluso para esto, las veces que te habrá pasado a vos también. Bueno, vos hiciste programas. Sí, sí. No laburaste. Cada vez que hago una nota te terminan diciendo vos, ¿por qué no te gustaría? Y sí, pero nunca me llama nadie, ¿viste? Ya. No sé si es porque... Sí, bueno, también viste cómo es el tema del fútbol. A veces son los contactos, a veces estar... El pelo, también se te cae el pelo y la tele ya no podés estar. Bueno, eso es para el periodismo. Para el fútbol se puede... No, y también imagino que te pasó, como me pasa a mí todavía ahora, que quedás en el medio. Porque el jugador de fútbol que hace otra actividad, generalmente es acusado de hacer esa actividad. Es acusado, sí, sí, tal cual. A nosotros nos pasó por tocar la guitarra, o porque nos gustaba la música, o por leer. Sí, ya se creen que no te gusta el fútbol por eso. Claro, exactamente. Me ha pasado. Y después resulta que cuando vas a tocar, el músico dice, el jugador que quiere tocar, y cuando vas a jugar, el músico que quiere jugar, dale. Está siempre afuera, amigo. Pero bueno. Pero bueno, por un lado, es la personalidad que te caracteriza, y que me caracterizó a mí también. Estar un poco siempre al margen de toda la parte negativa. Tratar, por lo menos, estar al margen. Sí. Por eso me retiré joven, pero... A los 27, Rifle. Sos del club de los 27. Sos del club de los 27. Viste que nosotros decimos en los futbolistas que nos morimos dos veces. Una cuando dejás de jugar, y bueno. Y otra después cuando te olvidan. Ah, entonces son tres. Son tres. Cuando te olvidas, y después la fisiológica. Pero bueno, es lo que hay. Escucha, y... ¿A vos te hizo debutar Bianchi? No, no. Yo empiezo en primera, a mí me lleva Luambino Veira. Pero llego a debutar con Cambón. Y después viene Bianchi, y ahí se dio cuenta. Está todo bien Braca. Y bárbaro, ha entrenado bárbaro. Pero está Martín. Así que va a tener que esperar. Y bueno, ahí me tuve que pasear. Entonces, a préstamo ibas. Sí, porque Boca tampoco me largaba, porque también... No, porque todos te veían como el nuevo Palermo. Sí, sí. Intuían que podía llegar a hacerlo. Entonces, era un préstamo al Nacional B. Me fue bien. Bueno, pero le da para primera, y por ahí un suplente. Bueno, vamos para España. Segunda división. Me va bien. Salgo para la América de México. Lindo. Sí, lindo. Pero ahí también. Es un contexto diferente. Todo ahí me mareé un poquito. Volví a España. O sea, no iba a jugar. No te adaptaste. Y ahí viene la posibilidad después de Boca, con esos dos años que juego más, 2002, 2003. Que es donde más aparezco. Y ahí tuve a Tabárez y a Bianchi otra vez. Porque Bianchi se había ido y había vuelto. Después volvió, claro. Así que, nada, pero bueno. Es terrible el... A mí me pasó de Villarabélez a Boca. El cambio de lo que es la exposición, la popularidad. Cuando aparezco y hago el primer gol, el título fue Boleo Palermo. Pues digo, una locura que es de jugar en reserva a aparecer en la tapa de Olé. Esas locuras no son fáciles de dominar, por más que tengas 24 años como tenía en ese momento. O sea, no sé cómo las dominaría ahora con 37. Pero bueno, lo que hay, Rifle. Estuvo bueno igual. Lo disfruté un montón. No, te pregunto porque a mí me pasó. O sea, no por la exposición, porque en Vélez no la tenía, pero sí la salida, la joda. El día que no jugaba porque estaba lesionado, en vez de quedarme descansando y darle bola a la lesión. Como al otro día y el domingo no jugaba, por ahí salía un par de horas más. Y bueno, sin saber que eso después se entera todo el mundo. Yo tenía 21 años. Sí. Y venía así y ese año, hasta que me di cuenta. Fue un sopapo, ¿viste? Fue tipo, depende de vos nada más. ¿Pero te afectaba a vos realmente? Empezá a cuidarte. No, no, pero perdí el puesto. Eso, tío. Yo venía jugando, venía jugando, venía jugando. Y perdí el puesto por las lesiones, pero también porque no me cuidé. Claro. Pero bueno, después reaccioné. Hay gente que queda en esa, ¿viste? Hay unos jugadores que le ha pasado que... pegan el salto al equipo grande, empiezan a la joda, a la joda y desaparecen, boludo. Sí. Sí, vos fuiste bastante, ¿cómo decirlo?, estable en los equipos. Porque jugaste en tres equipos, por más de 27. No, sí. Yo sabía mi lugar también, ¿viste? Si yo fui a Boca, sabía mi lugar al titular. Entonces, siempre sumé, siempre fui de sumar, creo yo. Salgo con algún técnico en VL que me he puesto de culo, pero... Por injusticia. A mí la injusticia siempre me echó las pelotas, entonces... Y si buscás justicia en el fútbol y en la vida, estás al horno. Y bueno, yo saltaba y entonces me lo... Pero no, digo, no me pasó en ese momento estar en un club con la exposición que tienen los pibes que... No sé, que le pasó a Centurión, ponele. Ya. Con la exposición que tenía, no entendió que por ahí no tendría que exponerse tanto en otros lugares. Y eso le jugó en contra. ¿Vos hubiese sido más... ¿O hubiese habido más ruido en esta época el rifle? Con lo que decís, que te peleaste con entrenadores, que por ahí salías, que por ahí no eras del... A veces me preguntan, digo, que nosotros, puesto en el contexto de los pibes de hoy, seguramente no hubiéramos mandado a los mismos macanas que se mandaron los pibes cuando apareció el teléfono y la cámara. Y escrachaban a uno y al otro. Y vos decís, boludo, no se dan cuenta que ahora te escrachan, no salgan. Pero bueno, yo creo que si hubiera tenido 18, 19 años, me hubiera pasado igual, calculo, ¿viste? En algo me hubiera equivocado, qué sé yo. ¿En qué año vas para Perulla, para Italia? 97. ¿97? Cuando ese año, 96, yo empecé a caer, ya Piazza me saca y era... Jugaba, no jugaba, jugaba, no jugaba. Y me vinieron con una mentira así, ¿viste? De Perulla, todo, de ronada. Y entré como un caballo. Y cuando llegué allá no era lo que me habían vendido, ¿viste? El presidente no sabía ni quién era, el técnico me quería, pero bueno, cuando se fue ese técnico empezó a hacer todo un calvario. Durante un año, ¿no? No, no llegué al año. No, me escapé porque el presidente, ¿viste? Era medio mafia. ¿Qué estás buscando todavía? Yo firmé el contrato en un castillo, boludo, imagínate. El gordo tenía un castillo. Y cuando llego a ese lugar, imagínate, bueno. Pleno verano, había armado una mesa toda fuera del castillo para recibirme a mí, a mi representante, qué sé yo, con servidumbre, toda una cosa. Y en el medio de la discusión, ¿viste? Sister Peele me dice, me dice que te vayas a elegir una habitación, que vayas a dormir porque esto viene para largo. Y yo dije, pero no era que me querían. No, pero pasa, no sé qué carajo, bueno. Me metieron al castillo, me metieron en un castillo, a elegir una habitación. Me fui a dormir pensando, si ya empezó así la charla, más vale que no se haga. Porque me vinieron a despertar y me dijeron, ya está todo arreglado, firmé un contrato en una hoja de cuaderno, todo escrito a mano. ¿Habías ido sin el contrato ya hablado? Todo escrito a mano, a préstamo me mandaba él, ¿viste? A préstamo. Y bueno, de ahí a la pretemporada, en un pueblito, el chabón, ¿viste? Esos dueños del club que les gustaba que sus jugadores sufran. Entonces estábamos en un hotelito dos estrellas, en un pueblito, sin ventilador, de hecho, aunque sea, no había nada, no había nada. Y la cancha ahí abajo. Un hotelito y la cancha. Entonces estaba bueno eso, en realidad. Pero la primera noche me puse a llorar, porque dije, ¿qué hago acá? No sé si me quieren. Me puso en la pieza con uno, un yugoslavo, que ni me miraba. Hostiles. Me puse los piojos en el auricular y a ver si me daba el sueño, ¿viste? No pude dormir toda la noche. Yo llegué y estaba Juan Docao y un pibe argentino que se llamaba Rachitti, que era el apellido, a prueba estaba ese pibe. Y Docao estaba de arquero, ¿no? Y eso a mí me alivió mucho porque yo lo había tenido compañero en Pele. Y bueno, al otro día le dije al mister, póngame la pieza con Juan porque no... Las piecitas eran así, me pusieron la cama entre medio de las dos de ellos y ahí quedé toda la pretemporada y la pasé mejor. Hablabas español, por lo menos. El técnico me amaba, por suerte, ¿viste? Me llevó bien. Me ponía, no me ponía, pero me llevaba bien. Pero cuando renunció el técnico, el presidente a mí, a siete, ocho más, nos mandó a cambiar a otro vestuario. Nos hacía jugar en la tercera, la primavera, como le dicen ellos. Y un día me llamó Gámez, que había agarrado bielsa y que quería refuerzo y que Belén no iba a traer nada comprado ni nada. Que sí quería volver. Esto era noviembre, ponele. Y le dije, sí, sí, porque acá no me están queriendo. O sea, si puedo volver. Y empezaron a hablar y el presidente no me quería dejar volver, no me quería dejar volver y me tenía entrenando ahí. Y en diciembre le dije, me venía para Navidad y volvía y no volví nunca más. Llamen por teléfono, solucionan. Lo mandé a Sister Pile, que arreglé todo. Y bueno, por suerte me habilitaron para que empiece en Belén la pretemporada. Y por suerte, porque ahí salimos campeones con bielsa. ¿Sabías que ibas a bielsa? Los pies me decían, vos estás loco, te vas a vivir peleando, no, vengá que vos te vas a pelear. Y no, fue al revés, viste. Estuvimos con tronazos, pero la verdad que fue el mejor técnico que tuve. Si hablamos de lo que es hoy el fútbol, fue un adelantado total. Y así como nos peleábamos, creo que la mayoría de lo que tuvimos decimos que fue el mejor, viste. Sacando a Bianchi, no saquemos a Bianchi porque como pelé. Y fue como mi padre. Yo a Carlos no le podía ni hablarme, ¿entendés lo que te digo yo? Para mí, Carlos era como mi viejo. Me costaba discutirle. A todos los demás les he discutido. A Carlos no le podía discutir. Entonces, de Bianchi no hablemos. Fuera de Bianchi, bielsa fue mejor. Me imagino raro hablando vos con un entrenador, cuestionándole algo. Porque así, tranquilo, pachorra. Yo no he cuestionado. Por ahí me ponía fastidioso, se le hacía anotar mi fastidio, hasta que yo hablaba. Y venía y te llamaba. Y por ahí, o me mandaba una cagada y tenía que ir a pedir perdón. Y ahí se armaba la charla. Ahí va. A bielsa le hice un par, viste. Me fui al entrenamiento. Porque me volvía loco, viste. Me volvía loco. Me volvía loco y un día fui y le pedí perdón, viste. Porque me dijo el profe, mirá que si no le vas a pedir perdón, no lo juegas más, eh. Entonces fui a pedir perdón y me dijo, ¿sabes lo que es? Las cosas que usted me hace no me las hizo un jugador en mi vida. ¿Cómo puede ser? Digo, no, lo que pasa es que usted me... Yo estaba enojado porque me puso y me sacó. Me ponía un partido, entré por el lobo y me sacó a los 40 minutos. Entonces, esas cosas, viste. Y había hecho un gol, aparte. Y dice, ¿estoy jugando? ¿Qué onda? Después venía y me decía que fue un partido. Y yo decía, no. Entonces le dije, mirá, usted me sacó con Independiente, me sacó con Central, con este entré y me sacó. Cosa que nunca le había hecho a un técnico tampoco, ¿no? Y me dijo, es que Fernando no se tome personal las cosas. Yo si lo saco es para el bien del equipo. No se lo... Por favor, le pido. No me hagas más eso, yo no se lo hago personalmente. No se lo tome. Y de hecho, mirás el campeonato de sí y fui de los que más jugó también, viste. No, pero era... Bielsa hace eso. Sí, pero yo recién lo conocía, viste. Esto fue a los dos meses. Un día me puso a marcar a Estrada. Yo a Estrada. Todo al revés. Entonces yo decía, boludo, todo al revés. Antes me marcaban a mí, yo no tengo que marcar a Estrada. Y para mí hice un partido desastroso. Y terminé el partido y me dijo, qué gran partido eso. Muy buen trabajo. ¿Qué sé yo? Y bueno, era eso. Pero con el tiempo siempre fue... Después me convocó a la selección y bueno, eso se lo tengo que agradecer toda mi vida. Porque también tocaste con los piojos, por eso te digo. No, bueno. Cuando empezaste a tocar, terminás. Yo estaba en Boca, fin de año. Y tenía mi banda de amigos, se llamaba Actitud Sospechosa la banda. Claro. Y también empezó a ensayar a dos cuadras en mi casa. Iba a los ensayos, a los ensayos y ya no era la banda que era antes. Se estaban juntando, qué sé yo. Y faltaba una guitarra. Yo sabía que tocabas cuatro acordes. Y traes la guitarra y te vamos enseñando. Y así, ensayo por ensayo, fin de año querían tocar. Y digo, pero si no sé tocar todavía, no importa. Le tocamos de soporte de no sé quién, seis temas. Subí. Y así, me subí al ensayo ese día, alguien me sacó una foto y salió en Lo Lé. Chao. Y ahí se acabó mi carrera. O empezó. Al otro año, empezó la pretemporada y Xabianchi venía y me preguntaba, ¿cuánto puede ganar el zorrito con los ratones paranoicos? Me decíamos diciendo, ¿qué vas a hacer con la música, estúpido? Si el mejor. Y bueno, nada, ahí empecé. Empecé a tocar con ellos y después la banda se disolvió. Quedamos los cuatro o cinco que nos gustaba juntarnos en la sala. Empezamos a ensayar y un día hay que cantar, alguien tiene que cantar. Bueno, me animo, pero aunque me que tomo un par de clases porque tampoco vamos a hacer papelones, qué sé yo. Y así se armó Mil Hormigas. Y bueno, tuvimos bastante, ocho años, diez años. ¿Y escribir? ¿Escribías siempre? Pues también, ¿hacías una canción? En Perú ya empecé como a descargar, viste, escribiendo ahí cuadernos, cuadernos, cuadernos. Y lo tuve ese que ahora leo. Sí, sí. Si lo veo ahora me muero. Y entonces después dije, bueno, cuando empecé a tocar la guitarra, voy a ver si le puedo poner melodía a esto que está escrito. Y así empecé a sacarme un poco la... Y se lo mostraba a algún amigo y por suerte eran amigos que te decían... Está bueno. Sí, bueno. Entonces uno se lo empieza a creer y decís, bueno, puede ser, dale, vamos. Y bueno, por suerte tuve esos amigos que también me dieron el empujón y salí a valorar lo que poco que yo sabía, pero ayornado con lo que sabía Fran, el violero, íbamos armando las canciones. Y bueno, grabamos dos discos y cuando estamos por grabar el tercero, nos separamos por cosas. Primero Fallecido Tavo, el tiempo Quilombo Personal Tavo de Los Piojos, que nosotros éramos muy unidos con ellos. De hecho, Piti con La Franela ensayaban en nuestra misma sala y así se armó La Franela. Y yo no estaba bien tampoco, personalmente, cosas así. Muchachos, bueno, paremos un tiempo y el tiempo pasó. ¿La conociste, el Diego? Sí, con Maradona tuve en el 97, tuve la suerte de entrenar con el Diego, todo. En la época de la Ferrari, del camión, de los cabarey, de todo lo que pasó en el 97. Vos eras un guacho, ¿qué edad tenías? Yo no entendía dónde estaba. Había 70.000 jugadores en Boca. Y aparte de todas figuras, ¿qué edad tenías vos? Yo 19, uno fue en el 97, claro. Yo tenía 19 años, entrenaba reserva y primera junta, era un montón de gente. Un sueño era eso, Canigia también. Yo debuto con Canigia, o sea, delantero con Canigia. Qué locura. Can Chirraci, por eso te digo, un pibe que ve todo por tele, Maradona lo tenés allá, te dicen, che, vas a jugar a Boca. ¿Cómo jugar a Boca? Sí, a Buenos Aires, ¿cómo Buenos Aires? Sí, pero mirá que está Maradona encima a Canigia. No, no, era... Era el sueño. Sí, por eso mismo también me costaba ser jugador de fútbol. Claro. Porque yo tenía que ser uno más, ¿no? Estar en una práctica de decir, dale, dale, ponete a jugar, dejá de mirarlo. Posta, posta. En una práctica de fútbol yo estuve 15 minutos viendo cómo Maradona llegaba todo lleno de camperas, tapado, se bajaba la Ferrari con los botines desatados, tres tiros libres y ya estoy bambi, le decía. Y hacíamos la práctica de fútbol y yo ya se había sacado la campera, el pantalón, terminaba en calza y pechera y yo no había entrado en el entrenamiento. Era una locura, un imán. Es difícil enfocarse en eso. A mí me pasó cuando debuté en Blavomone, debuté, tenía 6, 7 partidos en primera y Vélez Boca contra Maradona, Canigia y los primeros 10 minutos me costó entrar en juego. ¿Sí? Porque ante el partido el Diego vino y me saludó como si me conociera, hijo de puta, para distraernos, ¿viste? La sabía. Y me sacó el partido 10 minutos, boludo. Me dijo rifle, encima me dijo rifle, yo tenía 6 partidos en primera, boludo. Y me sacó 10 minutos el partido. No, no, pero tenía eso, tenía un imán y también lo que caló fue en nuestra mini y juventud, todo lo... Ah, era otra cosa. Lo que no... Lo que le pasa a los chicos con Leo Messi, ¿viste? Sí, sí. Si a mí me hubiera agarrado ahora con 14 años sería fanático enfermo de Messi. Sí, igual, ¿viste qué sé yo? Maradona me parece que es diferente porque rompió solamente con lo deportivo. Messi es el uno total, total. No, el Diego tenía sus defectos, los mostraba y lo hacía más humano por ahí. Leo es como perfecto, ¿viste? Porque si no se equivoca nunca. Sí, sí. Y el Diego te llegaba a verlo llorar en tele, ¿viste? Era más... No se escondía, él no escondía su estado de ánimo. Nosotros... No podés decir, necesitaba los flashes, pero no los quería. Entonces era toda una ironía, una pelea constante. Sí, sí, sí. No podía vivir sin eso y a su vez los odiaba. Nosotros lo conocimos en Vélez y de repente tenía un amor conmigo, el Turcu Zaini, el Turcu Asad y el Turu. Con los cuatro, ¿viste? Nos puso en la dedicatoria el libro. Vos decís... Michael Jordan, Jackie O'Neill, no sé todos los nombres que había. Turu Flores, Rifle Pandolfi, Colau de Zaini. Y lo habíamos visto dos noches en la joda, ponele. Salimos campeones en el 98, después de eso... Y él estaba en la tele y salimos al aire porque había terminado el campeonato. Y estábamos festejando, vino un móvil, el festejo. Dijo, espérenme ahí que ahora voy a festejar con ustedes. Y a las tres de la mañana llegó el Diego con su séquito. En un momento medio complicado el Diego. Pero... Se la pasó con nosotros, ¿viste? Le regaló la camisa al Turcu, a dos mimes. Me regaló la cadena porque le daba culpa. ¿Viste regalarle a uno solo? El reloj, no sé a quién se lo regaló. Se quedó toda la noche hasta que se fue. Y se fue con la camiseta de velipuesta. Por ahí cala eso. No sé si lo que decís, que lo transformó más en humano. Que haya sido eso lo que lo hizo diferente. Porque fue un gran jugador. Y esto de que el Diego en su memoria se acuerda de todo. Saluda todo por nombre y apellido. Y las frases que tiene. Porque no era... Porque a veces le vas a decir, viste, que me va a saludar a mí. No me conoce, viste. Sí, viste, conoce y sabe cuándo soy y dónde venís. Era una cosa... Y Leo, bueno, Leo superó cualquier deporte, boludo. O sea, los números que él tiene creo que pocos los tiene en otro deporte. No sé, Fangio, Schumacher, Michael Jordan. Ginovili para mí también está ahí. Pero, viste, Messi. No, pero este está a una altura... Yo puedo decir la diferencia. Y es que el Diego para mí era más showman. ¿No? Sí. Messi, bueno, el fútbol se vive del gol. Pero Messi se da vuelta y apunta para el arco, viste. Nunca te hace un firulete como Ronaldinho. Leo es como... Sí, si te hace el caño, Messi, es porque fue para adelante. Va para adelante. Él siempre va para adelante, viste. No, no, no. Son diferentes. El Diego sabía que en algún momento boludeaba uno y lo hacía echar, viste, si se iba ganando, tener la pelota, jugar para el costado, llevar a tener el córner. ¿Vos lo viste a Messi alguna vez y vas a apretar el córner? Ni en pedo. Jamás. Ni en pedo. O ir a recuperar o defender. Maradona sabía que en un momento había que ir todo para atrás, iba para atrás. No, no, no. Él va para adelante. Bueno, ¿qué está haciendo, viste? Fue un club que no existía y ya salió campeón de un torneo. Los rodearon también bien, ¿eh? Y bueno. Cuatro o cinco muñecos ahí, interesantes. Y bueno, pero viste, pastilla del arco y es gol. Es gol, es gol. Un crack, un crack. Ese chico va a llegar, ¿eh? Ese chico va a llegar. Sí, va a llegar. Yo creo que le va a ir bien. Le va a ir bien. Le va a ir bien. Yo hago el tema de Maradona y dije, en algún momento le va a llegar a Diego o voy a estar con él. En algún momento le voy a decir que tengo una canción que le tiene que poner el título a él. Entonces, para decir que escribí una canción con el Diego. Entonces, estaba Rorro en la casa. ¿No sabía eso? ¿El Diego le puso el título? Claro. Estaba de gracia a Rorro, que fue un día se lo cruzó ahí. Y le dijo, te acordás de Braca, qué sé yo, te hice una canción y me escribe. Pásame la canción ya, boludo, pásame la canción ya. Y bueno, se la pasé, la escucharon, le puso el título. Así que puedo decir que escribí una canción con Maradona. ¿Cómo es el título? Mi capitán. Para la gente que no la conoce. Mi capitán, así que... Tocala, si querés. Vos decís. Sí, sos carado. Tenemos poco tiempo. Por eso. Nos vamos con el tema del Diego. Vos decís. La hacemos rapidito. La mano de Dios tocó, con un dedo tu pie izquierdo. Barrilete cósmico, rozando el verde suelo. Sos venganza de los pobres y bandera de los tristes. Tu tortuga no se escapa, fuiste sol en días grises. Una tarde te colgaste en el cielo de los nuestros. Las filas del invasor con su reina se rindieron. Fuiste como el comandante profeta en otra tierra. Libre el sur, el norte hoy. Te prepara una vendetta y hoy estás aquí. Vive de oro, aún existes. Tu tatuaje está. No se borra lo que hiciste, tu barco partió. Y mil guerras vos venciste, sos el capitán. De mis días más felices, Maradu, Maradu, Maradu. Es hermosa. Tiene otra frasecita más, pero bueno. ¡Suscríbete al canal!